¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Un gusto saludarlos nuevamente. Nos encontramos en el programa de Mageia aquí online. Y una vez más, traemos para ustedes un invitado especial. Y más que especial, pues, hablemos de toda la experiencia que tiene. Eber, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, amigos de Mageia aquí. Hoy tenemos al doctor Gustavo Viniegra, una persona muy reconocida en el ámbito de la biotecnología, catedrático, y por ahí ya se está volviendo amigo de nosotros también. ¿Qué tal, doctor Gustavo? ¿Cómo está? Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estoy con mucho gusto con ustedes. Soy Gustavo Viniegra González, profesor de biotecnología en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, y soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores con la categoría de mérito. Y mi interés es el desarrollo de procesos, principalmente biotecnológicos, es decir, de fermentación, para el desarrollo rural y agroindustrial. Y en este caso, en este momento, quiero presentar los resultados de trabajo sobre el aprovechamiento integral de las pencas. La siguiente, por favor. Hay una gran cantidad de magueyes que se producen para distintos fines, algunos para tequila, otros para mezcal, otros para el isle, otros para el enequén, otros para el pulque, pero todos tienen las mismas características de composición química. Lo que no se aprovecha en este momento, en general, en forma útil y completa, son las pencas. Y de eso quiero hablarles a ustedes por el siguiente cuadro que se los voy a presentar. Miren, ahí está representada una planta de maguey, y les voy a explicar después cómo es que se puede separar la fibra de la pulpa. Es decir, la hoja o penca, como se le conoce, se puede meter en una máquina que separa por un lado la fibra que se le llama isle, frecuentemente, y la pulpa o bagazo. Bueno, vamos a ver, ¿para qué serviría la fibra? La fibra es una materia prima textil para producir en telares productos útiles como las bolsas para el mandado o como tapetes. Bueno, de cada tonelada o mil kilos de hojas, se pueden obtener 40 kilos de fibra, que si se venden al precio que corre en el mercado, que son como 40 pesos el kilo, se obtienen 1.600 pesos por esa venta de sus 40 kilos. Pero eso es lo que ganaría el productor por separar la fibra. Por su parte, se lo puede vender a las gentes que la tejen, a los distintos telares artesanales o industriales, y ellos fabricarían bolsas. Y de cada kilo, podrían producir tres bolsas. En resumen, llegan a producir hasta 15.000 pesos de los 40 kilos que se industrializan. Bueno, eso lo vamos a ver en mayor detalle. Lo único que quiero recalcar es que para el productor, nada más por el hecho de separar la fibra, saca 1.600 pesos. La siguiente cosa que hace el productor, obtiene un bagazo o pulpa. Si no tiene animales, se lo vende a quien lo utiliza. Y de ese bagazo se produce la cría de animales, la engorda de animales. Lo más común son borrejos y cabras. Entonces, como si hacemos los números, obtendremos al final, después de mucho tiempo de proceso, son tres meses de engorda, y luego se sacrifica el animal, se separa la carne, se produce la barbacoa, bueno, pues obtendrían 5 kilos de barbacoa. Pero como están 400 pesos, pues entonces ya son 1.940 pesos. Los borregos salen como de 45 kilos. Entonces, en total, del beneficio de ventas finales, serían 16.940 pesos para los productores finales, tanto de bolsas y de barbacoa. Pero para el productor primario, pues significa algo así como 2.400 pesos. Nada más por meter las pencas en un molino o raspadora. Nada más eso. Claro que el que produce la materia prima gana menos que el que vende el producto terminado. Yo quisiera aquí pararme, porque las ideas a lo mejor son, dije muchas cifras, muchos datos, y a lo mejor hay que como digerirlas. No sé si mis colegas, Ebert y Alberto, me quieren hacer alguna pregunta de carácter eminentemente práctico. Y después, el resto de la plática, veremos cómo las contestamos. Yo primero, doctor. Pues mire, aquí lo que yo entiendo y lo que yo he aprendido en la plática previa que me ha tocado asistir, y lo entiendo así, es que actualmente, pues, la penca lo consideran como un desperdicio. En algunos casos, pues, la queman y esto, pues, lógicamente genera contaminación. Sí. Y es prácticamente algo que hoy en día lo vemos como un desecho, pero no lo vemos como una oportunidad. Se mencionó en esa ocasión, en esta plática, donde tuvimos oportunidad, fue donde lo conocimos en Hidalgo, que para este, llamémosle ecosistema, que tiene que ver con el maguey, con la planta, que es muy noble, pues, lo que se requiere es innovación e imaginación, puesto que hay diversas oportunidades y que, pues, todas estas se pueden aprovechar. Y es lo que yo entiendo y, pues, bueno, ya es que matizado con números, pues, es una maravilla cómo se va transformando y, pues, lógicamente, es algo que a lo mejor muchos desconocen, pero sabemos que está presente y es viable, es posible. Entonces, es lo que quiero entender, es lo que entiendo y, pues, bueno, más que pregunta, pues, me queda muy claro lo que acaba usted de explicar. Eber, tú que estás en campo, que lo vives. Yo quiero decir que hablemos de dinero, ¿no? Es decir, no es que no se usen las pencas, sí se usan las pencas de los magueyes grandes, las usan para la barbacoa, pero las compran un precio inferior a un peso el kilo, ¿sí? Es decir, compran, los compran por hojas y las hojas pesan, el maguey pulquero pesan como 10 kilos y están pagando unos cuantos pesos por hoja. Entonces, están, si lo dividimos, sale mucho menos de peso, de a peso el kilo. aquí si lo procesa el productor de las ventas en la, obtendría dos a tres pesos, vamos a decir, dos pesos por kilo. Una penca de maguey pulquero puede pesar 10 kilos, entonces estaría por hoja ya estaría obteniendo hasta 40 pesos por hoja. Entonces, nada más por el hecho de meterlo en la máquina y separar la fibra de la pulpa, nada más por ese simple hecho, ya está ganando más dinero que si la vende a los barbacolleros que lo van a utilizar en sus hoyos. Eso no quiere decir que no pueda vender una parte de sus ventas, nada más que la máquina le da mayor precio a su trabajo. Eso es todo. Y esto, dirían, bueno, ¿y a quién se lo vendo? Bueno, pues a la fibra se lo vende a los que tengan telares. Entonces, tiene que tener pues un conocido de quién le va a comprar la fibra en qué telar. Hay telares para telar pública. Ah, porque el que hace la fibra y no sabe a quién se la va a vender, pues está perdido. Entonces, tiene que empezar por averiguar si tiene telares en su rumbo. Si no, pues no lo haga porque no le conviene. Y luego tiene que ver si hay animales que se van a comer ese producto. Ese producto se come ensilado, es decir, fermentado. Los animales se lo comen como si fuera el mejor forraje. Entonces, pero si no hay animales y nadie le interesa producir animales en su rumbo, pues tampoco tiene sentido su producto. Entonces, lo que quiero decir es que para que alguien se anime a hacer algo, primero tiene que tener los clientes que le van a comprar. Si no tenga los clientes, que los busque. Y si no, pues que no lo haga porque si no, lo va a hacer el proceso y se va a quedar quien ahí se lo compra. No sé si eso les queda claro porque mucha gente empieza por producir y luego se queda sin poder vender. Y a mí no me gusta eso. ¿Qué opinan ustedes? Sí, yo quiero hacer algunos comentarios ahí. Bueno, primero hablando del tema del aprovechamiento de las pencas ahorita que hablamos del maguey pulquera en específico, pues también en lo que comentaba del tema de los destilados hay mucho desaprovechamiento del total de la planta. Lo vemos en el caso del tequila y del mezcal donde las pencas, yo mismo he investigado lo que hacen y pues muchas veces las dejan tiradas en el mismo predio. Algunos las entierran, otros las hacen abono y el peor caso es cuando las queman. Entonces aquí podríamos hablar de diferentes conceptos, uno que se generaría una economía circular con este efecto de no hacer desechos, sino más bien aprovechamiento. Un tema también de que toda la industria sea sustentable, independientemente de a dónde se derive la piña o el resto de la planta. Y por otro lado, creo que este modelo, como bien dice, nosotros hemos creado la plataforma de Maguey aquí justo para interconectarnos entre los involucrados que estamos en el tema del Maguey o del Agave y seríamos un buen vínculo para conectar a diversos productores con este esquema y a lo mejor apoyarnos de manera colaborativa para buscar justo a esos clientes, buscar a temas también del modelo o de los números que realmente sea un negocio rentable que es lo que estamos viviendo acá en esta lámina y que nosotros también lo recomendamos los productores piensen cómo hacer su negocio rentable que no sea después un gasto o nada más una pérdida de tiempo para ellos. Excelente propuesta, me gusta mucho que Maguey aquí se brinde como interlocutor, como asistente, como ayuda, como asesor en la cuestión eminentemente práctica de encontrar el cliente, de localizar las máquinas, de todas esas cosas prácticas que convierten la ciencia en una realidad porque de la presentación que yo digo pues hay que hacer cosas muy concretas que es conseguir primero los clientes y después ver y chalandar las máquinas y tener la gente que los ayuda y que los apoya y si Maguey aquí dice yo les ayudo con eso me parece excelente qué bueno que hay eso en México se los felicito si quieren podemos seguir este con la presentación ahora en los detalles sí, adelante bueno primero me gustaría decirles cómo se ha venido haciendo el raspado o qué qué es la separación de la fibra de la penca bueno el raspado no lo inventé yo se inventó hace siglos los campesinos antes de que llegaran los españoles ya lo hacían y puesto que usaban el isle nosotros hemos visitado a distintos productores de la zona de Hidalgo y hemos visto cómo le hacen bueno muy difícil muy difícil tienen que cocinar las pencas después las frecuentemente son las señoras ya cocinadas y reblandecidas con una palo con una peina las las raspan a mano y bueno yo lo he tratado de hacer no es que no es decir mis estudiantes también me dijeron señor profesor eso está muy cansado necesitamos una máquina cuando visitamos a los campesinos dijeron ustedes son técnicos cuando nos traen la máquina entonces les quiero decir que el raspado a mano se viene haciendo en muchos pueblos y se seguirá haciendo pero es cansadísimo y no logra pagar las horas de trabajo de las señoras o señores que se dedican al raspado después tienen que lavar la fibra la secan al sol la peinan y luego la hilan a mano la hilan a mano porque no tiene hilador y luego la tejen a mano bueno esas artesanías existen se producen en pequeña cantidad pero como les digo son muy cansadas y no pagan las horas que se dedica la gente para poderlo hacer entonces el raspado a mano está bien no digo que no pero no las señoras mismas no lo quieren hacer ni los señores pasemos entonces al raspado mecánico el siguiente por favor el raspado mecánico ya existe pero nosotros nos topamos con un problema y es que las pencas del maguey pulquero son gruesísimas llegan a tener hasta 15 centímetros de grosor en la base y no caben en las máquinas que ya se que es usuales que estaban ahí entonces mandamos a hacer una nueva máquina y esa máquina separa la fibra y se ve el ingeniero que diseñó la máquina y tenemos ya una máquina chiquita y estamos por terminar de construir una máquina grandota para las pencas del maguey pulquero la siguiente por favor pero hay pero hay unas máquinas que se producen en distintos talleres de la república que son relativamente baratas del orden de 50 mil pesos bueno de las más pequeñas pero hay unas grandes y esas se pueden mandar a hacer este al gusto del cliente esas máquinas ya funcionan y funcionan principalmente en las zonas este en equeneras y en las zonas donde se aprovecha la fibra nosotros fuimos a una fábrica a un taller de esa que está en San Luis Potosí y nos hicimos las pruebas con pencas del maguey mezcalero el espadín y funcionó muy bien ahí se ve una mano ahí tiene la pulpa o bagazo y arriba se ve la fibra entonces hay máquinas para maguey delgado ya en línea disponibles y estamos construyendo y terminando de construir y mejorar las máquinas para el maguey pulquero entonces la buena noticia es que para la mayor parte de gente que tiene magueyes mezcalero tequilero islero las máquinas existen se pueden comprar y mis amigos y colegas de maguey aquí desde luego que les pueden ayudar para conseguir los contactos y las cotizaciones para poderlas instalar y echar a andar la siguiente por favor bueno vamos a decirlo ahí este vamos a decir no sé si tengan alguna duda comentario sobre la participación de maguey aquí en la en la obtención de las máquinas y que cómo la están viendo si es fácil está difícil no hay talleres lo que quieran comentar sí bueno hemos preguntado por ahí justo con proyectos de aprovechamiento para pencas de maguey mezcalero y creemos que sí hay bueno hay máquinas no tan exactas para para este trabajo pero como dice existe ya el la maquinaria solo es el hecho de de buscar el contacto y quien te la diseñe específico para tu rendimiento no para tu tamaño de empresa que tengas pero creo que sería muy buena muy buena opción sobre todo para para buscar esta sinergia entre el vínculo de contacto nosotros como maguey aquí y los productores muy bien muy bien entonces pasamos a la siguiente por favor ahora viene el problema de y ahora para qué se usa la fibra bueno les quiero decir que aunque hay el de corticación y hay la sanidad tradicional también hay otra ya semi industrial e industrial vamos a ver ilustraciones de eso la siguiente por favor bueno aquí hicimos una visita a un pueblo que se encuentra en Tlaxcala que se llama Contla es un pueblo textilero y ellos nos dijeron encantados el día que quieran traen su isle y lo y lo lo preparamos estas hay dos fotografías de dos textileros dos maestros textiles este uno se llama Porfirio otro Ignacio y bueno ellos pueden comprar las las fibra y hacer la tela este según se necesite y hay otros talleres en San Luis si hemos detectado en Villa Zaragoza este probablemente en Ticlán del Valle parece que también hay talleres que hacen tapetes entonces cada gente tendrá que buscar los contactos de su rumbo en donde va a vender las fibras las fibras se venden las las venden en Yucatán este los ingenios de NGNeros entonces si tienen que tener un contacto de quien va a tejer el textil que se los va a comprar antes de ver si van a preparar la fibra la siguiente por favor y quiero decirles bueno y eso para que nos sirve bueno nos va a servir para hacer lo más práctico es hacer bolsas del mandado por qué razón porque las bolsas de plástico se están empezando a prohibir en todas las partes del mundo en la ciudad de México ya están prohibido este llevar bolsas de polietileno de un solo uso y se están vendiendo bolsas de plástico baratas pero que no son reciclables es decir esas bolsas de polipropileno que son muy baratas no son reciclables no se pudren en cambio el ISLE sí el ISLE es reciclable entonces ya hay la conciencia de que aunque sean más caras las bolsas de ISLE son más ecológicas y para el consumidor con cierto criterio ecológico el mercado les va a decir yo les quiero decir que son miles de toneladas de ISLE para hacer bolsas ahorita ahorita si hubiera ya la producción o la producción que hay cada vez va a haber más bolsas de mandado de ISLE por la cuestión no solo de precios por la ecología y los reglamentos de las de las distintas ciudades de México que que prohíben las bolsas de plástico o que favorecen las bolsas reciclables la siguiente por favor pero también hay nuevos productos hay una industria que se llama compañía mexicana del desierto en Matehuala que ya está que ya tiene telares industriales y ahorita su problema es que le falta materia prima si entonces ellos ya están haciendo bolsas pero están haciendo nuevos productos por ejemplo están haciendo acoginamientos para que se pongan en los autos ¿no? es decir para que la gente pueda tener más comodidad al manejar y eso ellos le están cada vez encontrando más mercado a sus productos ISLE la compañía mexicana del desierto en Matehuala yo la he visitado y compra ISLE también al por mayor ellos tienen capacidades de hasta 300 toneladas al año así es que es es ya y existe una demanda industrial no nada más de los telares como los de Contla también las una demanda industrial en Matehuala entonces les quiero decir que esto va a crecer la siguiente por favor bueno no sé si aquí me pare y haya preguntas sobre esta conexión entre la fibra que salga del campo y los telares no sé si quieran comentar algo bueno muy rápido si no hay muchos pueblos dentro de México que se dedican al tema del tejido muy seguramente lo que se pudiera hacer como un poco de innovación es en lugar de ocupar la lana o el algodón que se ocupa mucho más pues dar este sentido al Ixtle también que puede tener que puede ser algo alternativo y con miras a que sea un modelo de negocio rentable pero también encológico muy bien bueno entonces así ahora viene el asunto del encilaje la pulpa la pulpa cruda tiene un producto irritante que se llama saponinas en el en el otomí se le llama guise y la gente cuando toma eso y siente esa cosa en la en la piel o en la boca o donde lo tenga le llama estoy enguillado entonces se necesita una fermentación natural solita sin hacerle nada más que ponerle en tambos y esa fermentación le quita el ese picor es decir transforma las saponinas en sapogeninas que ya no pican ese encilaje por lo tanto es muy importante para el producto la siguiente por favor ese ya lo hemos visto en el campo ya la gente lo está usando el encilaje de la penca de maíz de la penca de maíz de maíz picada y ya están engordando borregos y estas son este diapositivas de un pueblo que se llama Anacamilpa en donde pican la penca sin rescatar el isle es una opción si no tienen a quien venderle la fibra pueden comprar una picadora y que es muy barata también y darse las fermentadas al ganado y están aprovechando mejor que quemarlas o dejarlas que se pudran la siguiente por favor bueno termino las compuestas es que estamos promoviendo la fabricación y venta de distintos talleres y para eso necesitamos ayuda de agencias o de organismos o empresas como Maguey aquí que ayuden a conectar a los interesados con los oferentes de la maquinaria necesitamos también en ese sentido mejorar y ayudar a que se formen las cadenas de conexión de la fibra con los textiles y promover el uso forrajero de la penca para que la gente pueda aumentar la producción les quiero decir que en este momento México está trayendo desde Australia y Nueva Zelanda gran cantidad miles de toneladas de carne de borrego porque la producción nacional de carne de borrego no alcanza para la barbacoa eso es todo no sé si tengan dudas ahí termino pues de mi lado no está muy concreto no cuentan solo decirles que a todos los productores que quieran acercarse a a pues a conocer un poco más de estas propuestas del doctor Gustavo pueden contactarnos pueden contactarlo directo a él para para hacer este buscar este aprovechamiento integral de las pencas para tanto para forraje como para generación o producción de Ixle y muy seguramente pues si alguien tiene alguna idea adicional pues también la podamos comentar acá dentro del video los videos se están publicando en nuestra página de maguillaqui.com los pueden ver las veces que requieran para analizar el tema y pues acérquense a nosotros también se pueden registrar dentro de nuestra página para para estar en contacto y no sé Alberto tú tienes algo para cerrar pues yo me quedo con la parte matemática del modelo que se me hace además muy interesante puesto que reúne un conjunto de viabilidades como lo mencionó el doctor al principio creo que esto es importante porque impacta impacta la economía como mencionaste un tema de economía circular que es parte de los pilares del proyecto maguillaqui y que proyectos como este pues reúnen el tema de imaginación innovación y lógicamente satisfacer un mercado donde esta parte que usted menciona doctor que actualmente existe conciencia y que tenemos que tener conciencia como consumidores hacia tipos de productos que pueden ser renovables hacia lo que hoy en día una materia prima con este valor que acabamos de entender pues lógicamente no siempre se ha percibido de esta forma puesto que tú lo acabas de mencionar que a veces la queman en el peor de los casos a veces nada más la entierran o simplemente la dejan perderse y que esta alternativa que se nos propone el día de hoy pues lógicamente le da un contexto totalmente distinto y una oportunidad que se me hace increíble el poder transformar una penca en dos productos por un lado tenemos la fibra como lo podemos ver en esta imagen y por otro lado tenemos el forraje y esto pues lógicamente pues repercute e impacta el proyecto ¿no? Felicitarlo doctor y agradecerle su tiempo felicitarlo pues por todo todo lo que nos ha presentado digo sabemos que no es un tema de un día sino son años de estudio y pues lógicamente esto pues agradecerle que nos nos comparta que comparta con nuestra audiencia y pues invitarlo esta es su casa Maguey aquí es un proyecto aliado y pues cuenta con nuestro apoyo para promover y para mostrar pues lo que el día de hoy nos ha presentado Muy bien en la portada de la presentación está mi correo electrónico oficial de la universidad pero si no lo encuentran se pueden conectar con Magueya aquí y desde luego que estaré muy atento en prestarles a resolver sus dudas inquietudes y orientarlos para que las ideas que tengan se vuelvan realidad muchas gracias y a todos les deseo lo mejor Muchísimas gracias doctor Ebert un gusto saludarte nos vemos en la próxima emisión Gracias doctor gracias Alberto saludos a todos hasta luego hasta luego No 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 ¡Gracias!